... Volvemos con los deportes, está cercano ya el Mundial de Ultimate en Inglaterra, en el que Colombia tiene un objetivo claro, sobre todo en la rama femenina. El Mundial de Londres será el desafío de mayor vuelo para el Ultimate Nacional. Superar el cuarto puesto de Japón 2012 en femenino es el propósito, con un alto aporte de jugadoras antioqueñas. Digamos que más o menos la mitad del seleccionado es Antioquia, lo cual obviamente nos permite tener la mitad del equipo en Bogotá y la otra mitad en Medellín. Colombia tendrá el privilegio de ser cabeza de grupo, algo que no ocurre con frecuencia. Si sos cabeza de grupo te van a tocar rivales en teoría más fáciles de ahí para abajo y no te vas a tener que enfrentar contra rivales muy directos, ¿cierto? Entonces eso permite que en esos primeros días logres clasificar bien, dígamoslo sin tanto desgaste. A parte del Mundial, el Ultimate Nacional prepara una agenda internacional copada, con eventos en Boston, Bélgica y Polonia en el segundo semestre. Yo creería que es un tour que inicia la próxima semana, termina por allá en agosto y va a ser lleno de triunfos para Colombia. Por ahora la atención se centra en el Mundial de Londres, que se realizará entre el 18 y 25 de este mes. ¡Gracias! ¡Gracias!